El desierto verde de la soja Estamos en el desierto verde de la soja, es lo que más abunda en la Argentina. Millones de hectáreas de soja ocupando las tierras más fértiles. Todos lo saben, y no es una fábula siniestra. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uvas, frutas. El invitado de honor en el foro de las imágenes, padrino de un estado del mundo, un festival geopolítico, muy político, en el cine. Interesante, sí. Y, bueno, ¿cómo has vivido este homenaje? El cine argentino en primera plaza. Bueno, esto es muy estimulante. Esto, lamentablemente, he tenido que venir solo por tres días. Porque este miércoles es la última sesión del Senado, y yo todavía soy senador. El Congreso termina sus sesiones el 30 de noviembre, en plan receso hasta el 1 de marzo. Pero la última semana de este mes se realiza el G20. Entonces, está todo clausurado. Han desembarcado miles de guantes de seguridad de todos el Sirge. Es increíble. La última semana de noviembre va a ser infernal, porque no, ni lo mejor de acá es en su casa. La película que hemos visto en preestreno, el Villepagea, a los pueblos fumigados, es un documental, y forma parte de toda una serie que iniciaste en lo que podemos llamar la tercera etapa de tu carrera. Bueno, sí, sí, eso, casualmente, uno de los organizadores de esta muestra, Jim Rousseau, ha hecho esa división. Es la tercera. Efectivamente, que en el 2001, 2001-2002, con la crisis de la Argentina, la crisis de los desnutridos, los desocupados, se fue el gobierno de la Rúa, renunció. Yo comencé a hacer un fresco testimonial. Quería mostrarle o explicarle algo a la generación que me sigue, de por qué ese desastre, ese fracaso. Y entonces empecé a hacer un testimonio. Lo que iba a ser una película larga, terminó siendo una serie de films que giran sobre el mismo tema, la crisis de la Argentina contemporánea. La última de estas ocho películas que llevo hechas, largometrajes, es Viajes a los pueblos fumigados, que trata nada menos sobre un tema de nuestra vida cotidiana que ignoramos, que son las misteriosas o silenciosas contaminaciones a las que estamos expuestos a través de los alimentos que comemos alegremente. Entonces, efectivamente, empezando por los cereales, las semillas modificadas genéticamente, o semillas transgénicas, y en especial la soja transgénica, son acompañadas por una batería de agrotóxicos, de venenos, herbicidas, fungicidas, pluricidas. El más característico de ellos es el glifosato. Las investigaciones universitarias y el Instituto de Investigaciones Científicas de Argentina han demostrado que la relación grande que hay entre el glifosato, estar expuesto al glifosato, y la multiplicación de los casos de cáncer, leucemias, hipertiroidismo, y sobre todo, malformaciones en los embriones humanos, por supuesto en todos los animales. Los que habitaban en las regiones agrícolas empezaban a dar cuenta que las paliciones de sus cerdos o animales de granja eran todas defectuosas, o abortaban antes de tiempo y empezaron a suceder en sus propias familias. El tema que tiene esto, que en general las malformaciones que se han duplicado o triplicado, en general se las oculta. Los padres que tienen una criatura malformada o con problemas, o que es abortada prematuramente, lo viven con una gran culpabilidad y con mucha vergüenza. Se sienten culpables de no haber generado una criatura normal y en general no lo denuncian. Pero en fin, todos esos problemas se han detectado a través de encuestas que se han realizado en treinta y tantos pueblos de la región agrícola. Encuestas, salen en campamentos sanitarios, uno de ellos desde la Facultad de Medicina de Rosario, 150 o 200 alumnos del último año de la carrera, salen una semana a hacer un campamento en un pueblo que han estudiado previamente y en el mapa del pueblo van casa por casa relevando los antecedentes sanitarios de la familia, etc., etc., etc. Bueno, en breve, estamos ante un problema mayúsculo. Por supuesto, bueno, sí, pero yo vivo en la ciudad, te dicen, yo mismo vivo en la ciudad, no estoy expuesto a esas cosas. Pero vos no tenés algún problema, me preguntaron un día, filmando esta película. Bueno, sí, ando con algunos problemas y me rascaba. Seguramente tenés dermatitis, alergias, etc. Efectivamente, sí, he visitado dermatólogos, me he colocado todo tipo de fumadas y enguentos, pero eso no se va porque viene de adentro, no de afuera. Vos estás contaminado, me dijeron, hazte un análisis. Son pocos los laboratorios que salen a investigar la presencia de fungicidas, plagicidas y venenos en un organismo, o metales pesados. Aquel que dice, no, yo me hice un análisis hace poco y estoy perfecto. No, vos te hiciste un análisis clínico que salen a buscar las enfermedades más comunes, o la sangre y la orina, pero no salen a buscar. Hay dos mil sustancias que se usan hoy y que te penetran. Y los metales pesados que están en el agua, que están en los alimentos que comes, y la industria alimenticia para fabricar en escala ha introducido a la química. Y entonces hay conservadores, anabólicos, hasta antibióticos. Está muy complicado. En definitiva, estamos convencidos que la población tiene diversos grados de contaminación sin saberlo. Y eso se manifiesta en enfermedades de tipo funcional. No estás enfermo, pero no anda bien tu hígado, o no anda bien tu riñón. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que las intoxicaciones lo que primero atacan es la corteza cerebral, ¿no es cierto? Que es donde está la computadora del organismo. Y ahí empiezan las defunciones. Bueno, yo me hice un análisis en uno de los muy poquitos laboratorios que existen en la retina. Y efectivamente está seriamente contaminado con un glifosato. Pero ¿cómo si yo no estoy en el campo? Y por la deriva. Las fumigaciones no son ladrillos que se tiran y caen y no se mueven del lugar. Son moléculas que están en la atmósfera. Depende la presión atmosférica, pueden caer de todo, quedarse o subir. Pero además el aire las mueve. Entonces se han comprobado hasta en la Antártida rastros de glifosato. En esos 10 capítulos que impone esa película hay también la denuncia del genocidio de los pueblos indígenas. Bueno, claro, sí, porque todo esto está movido por la búsqueda de mayor renta, rentabilidad, producir en escala, ganar más, ganar más. Entonces, los transgénicos y la soja transgénica, la soja transgénica es un yuyo, una hielba muy resistente al frío y al calor y a la sequía. entonces, es un negocio bárbaro eso. El bosque nativo empezó a ser derrumbado para ganar esas tierras compradas por monedas porque eran inexplotables por el régimen climático de lluvias y entonces se han volteado millones de hectáreas de bosque nativo. En el bosque nativo todavía viven comunidades aborígenes que viven de los frutos del bosque y de los animales del bosque. Bueno, esa es la primera secuencia de la película. Y también la conclusión. La conclusión, sí, porque eso continúa. Mientras estamos hablando se están volteando bosques. En el norte argentino como en el Mato Grosso como en el Amazonas. lo que caracteriza a nuestros países es la falta de controles públicos. No hay controles públicos. En esos documentales los primeros eran más económicos y políticos sobre el saqueo de la economía argentina como los gobiernos de Menem y otros. Y los últimos son mucho más ecológicos. Bueno, sí. Hay la fractura, la guerra del fracking. Claro, todos los temas no se pueden tocar y yo he venido tocando. Los primeros 12 fueron más generales. La guerra del saqueo, no, Memoria del saqueo y la dignidad de los nadies. Memoria del saqueo explicaba las consecuencias del modelo neoliberal en los años 90 que terminaron en el desastre de los desnutridos. y la dignidad fueron 10 historias reales un poco recreadas sobre cómo se defendieron las víctimas de todos esos planes de ajuste, digamos. Después empecé a tratar temas muy puntuales, las consecuencias sociales de la privatización de los ferrocarriles. Hubo un millón de emigrados, murieron 900 pueblos agrarios. Después la privatización del petróleo, otra tragedia económica. La guerra del faquing acaba de... Acaba de producirse un derrame petrolero gigantesco que no han podido controlar y hay 50 kilómetros cuadrados así tapados por el petróleo. en fin, efectivamente los últimos documentales son los temas más puntuales. Los pueblos fumigados, ¿por qué los pueblos? Porque las fumigaciones y las fumigaciones no respetan ni los pueblos y te pasan por encima de las escuelas rurales. ¿Cómo fue ese paso de la segunda época de tu carrera que es la ficción en el desilio en Francia al documental? ¿Muy determinado por tu actividad política? No, querido, bueno, en parte, por supuesto, yo hago estos documentales cuando llegue el verano. Reciente decía que a partir del 30 de noviembre el progrés entra en receso hasta el 1 de marzo. Yo podría hacer una ficción por supuesto previamente preparada, dos o tres años de preparación y llega un verano y la filmo en ocho semanas. Después, el montaje es sencillo porque el montaje sobre todo es una ficción, no hay muchos cambios en un libro y basta estar una hora con el jefe de montaje para decir me gusta, no me gusta, cuenta más y todo sigue solo. Yo comencé a hacer documentales con la crisis del 2001-2002 pero después seguí haciendo documentales ¿por qué? ¿y por qué? No tengo productor para hacer ficción. Tengo libros de ficción pero jamás me ha sonado a mí el teléfono para que alguien me diga mira, hemos producido una película. Yo he tenido que asumir el rol de productor de todas mis películas, entendámonos bien, productor delegado el que primero arriesga el dinero, financia el proyecto y además pone esto como garantía y su firma con sus bienes plural no. Tú vienes, tú cazas y algunos veces tú vienes oficina. ¿Me entiendes? Cuando hice el viaje que no la pude terminar de filmar porque me pegaron seis tiros en el gobierno de Menem, yo fui garante de esa película y solamente de intereses yo le pagué a un banco acá en París 350 mil dólares de intereses. Los contratos que era una gran coproducción en el viaje con ocho países fueron descontados al 14% anual. Sí, porque su película es de alto riesgo, usted empieza en Tierra del Fuego termina en México. ¿Me entienden cómo son las cosas? Digamos, yo he sido el productor delegado. Mi última película, La Nube, terminé con un infarto. ¿Me entiendes? En aquellas épocas del Exilio Verde del Sur y el viaje, yo contaba con un gran compañero de batalla. En el barrio del Cadre. En el barrio del Cadre. Y me acompañó hasta el viaje. Pero no llegó a La Nube porque muere de un infarto. ¿Me entiendes? Y tuve yo que asumirla en La Nube. Ya estaba, ya estaba muy pronto esa rodaje, tuve que asumirla solo con el doble rol de director y productor. Y yo terminé. Con un infarto no grave porque si no, no te estaría hablando. Pero eso cambió mi vida también. No haré nunca más una ficción si no tengo un productor. no quiero discutir un contrato, nada quiero discutir más en mi vida. Lo mismo que quiero utilizar es el poco tiempo que me queda para hacer algunas cosas que quiero hacer. Por supuesto, el año que viene termino el mandato de senador y voy a volver al cine. Pero, y tengo proyectos muy interesantes que han pasado cosas en Argentina en estos 10 años dejo historias para contarme sobras. Argentina con la, bueno, hay un dinamismo del cine argentino muy grande desde el 2000 para acá con los nuevos productores y los cineastas argentinos no está diciendo la misma cosa. Las directoras que son muy talentosas ha parecido una generación de directoras de cine que antes no existían en el cine argentino. Mirá, se venían haciendo 70, 80 ficciones al año y otro tanto largos documentales. ahora el gobierno este Macri que es un verdadero desastre económico a pesar de que dijo con mucha modestia que venía con el mejor equipo económico de los últimos 50 años ¿me entiendes? fue un desastre. Este año en cuatro meses desvalorizó la moneda en 110% y este año vamos a terminar con una inflación de casi el 50. de casi el 50. Entonces modesto el hombre entonces este bueno yo el año que viene volviendo al tema voy a a noticiero estoy preparando algunos proyectos y tengo todavía la esperanza tengo ganas de filmar documentales es verdad que los has hecho mucho como en la urogencia ¿no? esto último es un poco en familia porque está Victoria y Juan en la argentina se dice gasolero los que andan en gasoil para economizar dinero ¿viste? tienes a tus dos hijos y yo de gasolero se va a venir pero aquí es simpáticamente bueno familia cada uno de ellos tiene su propia familia porque Juan Diego ya tiene 50 años y este y bueno pero los documentales yo los hago con tres personas después el equipo de montaje y salir a filmar no es caro en un fin de semana te vas a filmar y vuelves con 10 horas de material ¿me entiendes? yo creo que los equipos de documental basta con yo hago la cámara llevo un asistente de cámara porque a veces me canso y por cualquier problema técnico un ingeniero de sonido ya somos tres y un asistente general conduce la camioneta y se ocupa y el resto después viene lo que sale caro hoy en día en las películas es la terminación el montaje y la terminación yo no tengo paciencia para pasarme cuatro o cinco meses ocho o nueve horas porque las películas documentales se inventan definitivamente en la etapa del montaje entonces empezás el montaje y tenés cincuenta cien horas de material sintetizar todo ese material ordenarlo y componer la película lleva meses yo no tengo paciencia ni tiempo trabajo con un montador tiene que ser un buen montador y entonces entre el montaje la buena finición del sonido la música y la edición esa es una factura económica que siempre superior a los propios medios que yo tengo lo más que yo gano bien pero no para terminar una película hemos hablado de la segunda época la tercera en la primera era la hora de los hornos que era un documental también pero el estilo artístico de la hora de los hornos es muy diferente del documental que tú hacía esa obra muy diferente la hora de los hornos claro era una película de choque una película de provocación una película de agitación era una película y se enfrentó una dictadura los documentales que venía haciendo ahora son documentales dirigidos al gran público para persuadirlos y para meternos en el tema la hora de los hornos dividía la audiencia estaba dirigido especialmente a el resistente opositor a la dictadura y hay una sola excepción a la crítica económica social o ecológica es el último documental que has hecho sobre el legado de Perón que no he tenido ocasión de ver no, no lo viste no lo llevé a ganador ¿no? fue invitado si fuera de concurso no sé si el año pasado o el 16 o el 17 no, el legado ¿qué es? el legado es una memoria de lo que fueron mis encuentros nuestros encuentros cuando filmamos a Perón en Puerta de Hierro es una memoria de aquello recuperando los recuerdos y las imágenes de la cotidianidad de Perón en Madrid y después de todo lo que yo no conté porque esa película los horos terminan en el 67 yo no baje en el 68 se estrenó pero la película llega hasta el 67 así que en el legado yo cuento ¿qué pasó? con el 68 el retorno de Perón y hasta es una de mis películas más creativas espero que tengamos ocasión de volver a hablar sobre ella cuando la de vista ¿cómo no? ¿cómo no? prometo que en el próximo viaje te llamo y te traeré el DVD en todo caso cerebro que hay ahorita seleccionado la película porque tenías una asignatura pendiente con los festivales españoles bueno Valladolid siempre ha sido muy amable muy generosa conmigo porque yo he estado tres o cuatro veces pero en San Sebastián jamás no sé qué pasa yo voy a regularmente intentaré convencerles muchas gracias Pino encantado de verte muchas gracias bueno los servicios de neonatología en los últimos 10 años han tenido un cambio muy impresionante en el tipo de patología que tenemos hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños mal formados se ha naturalizado producir lechuga tomate soja ovino utilizando veneno una cosa de loco porque ya los productores no ven en el alimento un alimento ven una mercancía es interesante entender esto de la rueda de la vida del ciclado en la propia chacra en la propia producción agropecuaria entender de que tiene que volverse todos los residuos tienen que reciclarse y no contaminar el medio ambiente el meollo del sistema de producción nuestro es cuando hablamos de integralidad de la rueda Si tú quieres ir a este país, tienes que hacer lo que piensas, lo que piensas, lo que piensas, lo que piensas, lo que piensas. Gracias por ver el video.